Buenos días a todos. Bienvenidos al evento denominado Oficialito del Registro Civil por un Día. Agradezco la presencia de cada una de las autoridades municipales de este Ayuntamiento. Asimismo, agradezco el respaldo y el apoyo de la señora María Patricia Ortiz Galazzi para poder realizar este evento. Donde el único objetivo es involucrar a las niñas, niños y adolescentes en las actividades que realiza el Gobierno del Estado a cargo del ingeniero Jutlava García Jiménez en el rescate de la identidad. Durante estos cuatro años, por ubicaciones del secretario de Gobierno, el ingeniero Erick Cisneros Burgos, la Dirección General de Registro Civil del Estado a cargo del maestro Carlos Córdoba Vega, en combinación con los 212 municipios, se ha trabajado en una campaña permanente que nos garantice el derecho a la identidad. Es por eso que el Registro Civil día a día se esfuerza para que en nuestro Tugaslán, los niños y niñas, cuenten con su acta de nacimiento. Haz un llamado a las diferentes autoridades, maestros y padres de familia, para que nos unamos en esta gran labor de seguir destacando la identidad de todos los niños y niñas. Porque los niños hoy son el presente y el futuro de la mañana. Juguemos los dos y sigamos ayudándoles las herramientas necesarias que los alienten a ser grandes seres humanos, grandes profesionalistas y grandes ciudadanos. Muchas felicidades a todos los niños por la celebración de su gran día. Pero las felicitaciones más especiales son para ustedes, que hoy están aquí. También felicitar a los participantes, este es también Jolín Gómez Santón y Jolín David Ramírez Montes. Gracias por formar parte de este evento. Les pido que se puedan de pie y que les damos un fuerte aplauso. ¡Aplausos!